Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí, recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like, disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita, y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia. Oye amorita, pero yo no entiendo, yo no entiendo que pasa, por qué, por qué se lleva mi pecera, no entiendo, porque tu casa siempre la dejas abierta y por eso te terminan robando siempre, pero todo lo que está abierto se roba y mi casa está abierta y mira hasta mi reloj que tenía aquí y todo, por eso, por eso siempre te terminan robando por tonto, pero también me robaron el corazón como tú, a mí, y a mí que a mí no me han robado el corazón, No, tú, a mí. Yo lo tengo aquí. No, tú, a mí. ¿De qué estás hablando? Tú no me lo robaste, entonces ¿quién fue? Pero, ¿qué vas a decir robándose y al final te terminas besando con todas? ¿Cómo que con todas? ¿Tú qué sabes? Aquí, beso a la Dina, beso a tu hermana, beso a todos. Pero, 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 pero yo no las beso, ellas me dicen, hey, te doy gracias por ser tan hermoso. Y me hacen excusas, 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 excusas. Mira, vamos a preguntarle a mi papá, ven, 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 ven. Oye, papi, ¿es cierto que yo le doy besitos a todos? Sí. Ajá, perdón, es que a veces mi voz cambia, sí. ¡Hola! ¡Wow! ¡Molita, ignóralo a mi papá! ¡Hula! ¡Se lo llevó! Ah, ok, 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 ok. Oye, eh, qué, 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 qué recorcholis, ¿no? Qué recorcholis la vida. Qué recorcholis. Que la vida está llena. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ni, monstruo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ni, monstruo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una niña, hay una niña atrás de la casa del mago. ¡Ay, ay, ay! Y hay una niña atrás de mi casa también, mira, no viene. ¡Se fue! ¡Molita! ¡Ya estoy! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Es que, morita, nos tienen que decir algo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué nos van a decir? Hay una niña atrás de la casa del mago. ¡Está ayudando! ¿En serio? ¡Ayuda, ayuda, Timosana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corran, corran, corran! ¿Ellos son una niña? ¿Cómo, cómo? ¿Saben cómo se llama o algo? ¡No, nada! ¡No, yo no le pregunté! ¡Pero, pero, pero, chicos, chicos, chicos! ¡Madre mía, yo tampoco! Yo creo que, yo creo que es peligroso. ¿Voy por ayuda? ¡Sí, sí, sí, voy por más ayuda! ¡Ve por un doctor! ¡Ve por un doctor! Ok, venga, ve morita, vení, ve morita, vení. ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Cómo que una niña? ¿Qué es eso? Pues no sé, pues dale, me llamo a mí. Pero primero, primero que todo, ¿qué es una niña? Una niña es con la que te paras besando en tus videos. ¡Hala! Pero, ¿qué dices? Pero yo no hago eso, ruleta de besos. ¡Claro que sí! ¡Ay, sí! ¡Me besé con todo el personaje del mundo! ¡Ay! ¡Sí! A ver, el majo, ¿qué nos dice? ¡Hola, majo! Si a niña quieren encontrar, atrás de mi casa debe estar. ¡Uy, qué eficaz, eh! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, a ver, a ver. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Una niña! ¡Espera, espera! ¡Espera, no, espera, no, espera! ¡No estoy llorando! ¡Ey! ¡Ey, pero ¿por qué me obligan? Parece, me acuerdo de la escuela. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué lloras? ¡Hala, lo que te dice! ¡Hala, habla un poquito más duro eso, niña! ¡Por favor! ¿Qué, qué, quiénes son ustedes? ¿Nosotros somos quiénes somos? ¡Todavía no tenemos nombre! ¡Los Mayordigans! ¡Los Mayordigans! ¡Los Winnie Poos! ¿Pero por qué lloras? ¡Ey! ¿Qué haces llorando? ¡Ey, morita! ¡Ya sé que estás celosa, pero espera! ¡Ey, pero ¿por qué le pegas? ¡Pero tú ya por qué vas a pelear con ella! ¡Que apenas ni la conoces y ya... ¡Ya! ¡Ni la conoces y ya se van a dar espada! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¿Tienes algún nombre? ¡Ey, morita! ¡Que ya sé que estás celosa, pero aguanta! ¡Ay, es que...! ¡Los God! ¡Los God! ¡Ey! 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 ¡Y si nos salimos de ese cuadrito de medio del lago, sería mejor! ¡Por favor! ¡Los Mayordigans! ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¡Yo me llamo... ¡Abominable! ¡¿Qué?! 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 ¡Bueno! ¡Ni! ¡Ni! ¡Yo vengo de la película Abominable, mejor! ¡Abominable! ¿Y quién se llama Abominable? ¡Yo me llamo... ¡Yo me llamo Preocupación! ¡Y morita se llama! ¡Menos mal escucha! ¡Menos mal que dijo Abominable y todo lo que yo le escribí! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Oye! ¡Abominable! ¡¿Y cómo? ¡¿Cómo es tu apellido Abominable?! ¡¿Cómo es tu apellido?! ¡¿Cómo es tu apellido?! ¡¿Cómo es tu apellido?! Tal vez es un nesca y no lo sabe, tal vez suyo un copi ya no lo recuerda ¡Oh! ¿Abominable Disney o qué? ¡Ya! ¡No me... no me moleste! ¡Oye! ¡Oye! ¡No llores! ¡Ven! ¡¿Para qué no paro?! ¡¿Por qué lloras?! ¡Tengo un amigo chiquito y tierno que está enfermo! ¡Tengo un amigo chiquito y enfermo y enfermo que está enfermo! ¡Qué está enfermo! ¡Ese tiene! ¡Esta es una emergencia! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Te preguntamos! Tu amigo, tu amigo, ¿dónde está? Ay, no se acuerda ¿En la montaña? Sí, eso dijo, eso dijo En la montaña Vamos, vamos, pero llévanos tú, llévanos tú Llévanos, llévanos Te seguimos, te seguimos Sigamos a Abominable No te caigas Abominable, por favor No se caigas Se cae por cada salto que da Morita ¿Por qué estás tan celosa? ¡Ey! Eso, chicos, pasa cuando tienen a una A una persona dando vueltitas En su cabeza por una A ver, ¿de qué estás hablando tú? Que te tengo enamorada, Amy ¿De qué estás hablando tú? ¡Ey! ¿Tú qué estás hablando, Abominable? Que no se te entiende nada, habla más lento ¡Exacto, por favor! ¡Dile que hable más grueso! ¡Oh, que se ponga más... ¿Qué pasa? Creo que eso está mejor Así está mejor Así suena más linda Así suena más linda ¡Aquí está! ¡No! ¡Mejor vuelve a ser niña, por favor! ¡Vuelve a ser niña! ¡Vuelve a ser niña! ¡Te lo pido! ¡Vuelve a ser niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Susar! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¿Cómo le pego? ¡Pero cómo que no le peguen que... Espérate! ¡Está ahí enfermo! ¡Pero cómo que enfermo! ¡Si ese es un monstruo! ¡Pues sí! ¡Míralo! ¡Ese es un monstruo! ¿Cómo va a ser enfermo? ¡Hay que matarlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no lo podemos pegar! ¡Pero no lo podemos pegar! ¡Mira! ¡Es porque debe estar enfermo! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pero oye! ¡Abominable! ¡Abominable! ¿Y cómo se llama tu amigo? ¡Ajominable! ¡Este es? ¿Qué? 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 ¿Es quién? ¡Este es? ¡Ay, no! ¿Quién eres tú? Espérate, ¿quién eres? ¡No, pues es que... ¡Espérate! ¿Cómo que chavos? ¿Dónde vas? ¡Ey! ¿Cómo nos vas a dejar aquí con esta cosa blanca? ¡Pero cómo nos vamos a defender a este monstruo! ¡Es cierto! ¿Cómo vamos a ayudarlo? ¿Qué tiene? ¿Puede que me voy a ir a buscar un doctor? ¡Eh! ¡Sí, vení! ¡Va a traer un doctor! ¡A ver qué pasa! ¡Venga, corre! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan a buscar un doctor! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, pues el doctor ya está aquí! ¡Vayan! ¡Hola! Soy el doctor Pepito Y no sé qué hago aquí Estaba bañándome Me estaba tomando Perdón Me estaba tomando una hucha de té ¡Hola! Ya, ya, ya me voy un momento ¿Pero por qué? Tú no te tienes que ir Quédate aquí con nosotros Te perdono, te perdono Ok, vamos a hacer algo Voy a hacerle respiración boca a boca Todos miren para atrás ¡Hola, hola, hola! ¡No, mira, no, mira! ¡Hala, hala, hala! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Ah! ¿Ya? ¡Ey! ¿Eso qué? ¡Hola, nuevo señor! ¿Qué? ¡Eso es el proceso! ¡Eso es el monstruo! ¡Eso es el monstruo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yo se lo di al monstruo! ¡Uno! Ok, pero oye, abominable Aparentemente tu monstruo está curado ¡Míralo! ¡No, pero, pero! ¡Mira! Aparte creo que puede hablar ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, monstruo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ya estoy mejor! ¡Muchas gracias, Timor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De nada! ¡De nada, abominable! ¡Muchas gracias! ¡Vey! ¡Del pueblo! ¡Estoy agradecido! ¡Pero oye! ¡De nada! ¡Por, por, por... ¡Portadajus! ¡No le entiendo nada, abominable! ¿Qué me está diciendo, Timor? ¡Me está diciendo, Timor! ¡Ven para acá! Ok, ya estoy acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por salvar... ¿Por qué? Gracias por... ¿Qué? Gracias por salvarlo... ¡Ah! ¡Cierra los ojos! ¡¿Cómo es?! ¡Ey! Ok, ya cierran los ojos ¡Ya las tengo cerradas! ¡Uy! ¿Qué fue eso? Muchos médicos ¡Que no, no, pero! ¡No! 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 大家 me indinos ¡Bien! ¡No! 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 Gracias por ver el video.